El sitio web para solicitar microcréditos a la palabra de la Secretaría de Economía presentó intermitencias en el primer día que abrió al público. Al entrar a las mipimes.economia.gov.mx en un primer momento sí aparece la información, pero al seleccionar la opción para pedir el crédito aparece una leyenda, no se puede acceder al sitio. En redes sociales ya muchos usuarios están pitorreándose de esta aplicación. Fíjate, solicitas microcréditos a la palabra y se no puede acceder. En otras palabras, lo que te estás diciendo es no hay crédito, aunque lo haya. Obviamente, si no funciona la página para la vacuna, si no funciona para la de los créditos y lo único que funciona es la tradicional mañanera que está hecha a mano, esto quiere decir que hemos avanzado. Es como este nixtamal jalado por una mula que dice el presidente que son de estas tecnologías que hay que conservar.